De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Egresados 2020, actos ya tienen protocolo. Desde el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa se informó que las unidades educativas de los niveles inicial, primario, secundario y superior de todas las modalidades de gestión pública y privada podrán realizar los actos de Egresado 2020, atendiendo y respetando los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia de COVID-19. En este sentido, se estableció que a partir del 16 de diciembre, los actos podrán realizarse en un formato breve, en turnos de mañana o tarde, con grupo de no más de 12 estudiantes y teniendo en cuenta el espacio con el que cuenta la institución. Asimismo, los flamantes egresados podrán ir acompañados por uno o dos tutores, según lo establezca cada directivo. Destruyeron 800 kilogramos de mercadería decomisada. A fin de garantizar el consumo de alimentos en óptimas condiciones, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario procedió este sábado a la destrucción de 800 kilos de mercadería intervenidas y decomisadas durante la semana. El trabajo se realizó de manera conjunta con la Dirección de Bromatología Municipal y en el procedimiento se desbarataron productos cárnicos no aptos para el consumo. Múltiples tareas de mantenimiento y hermoseo en espacios verdes. La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Comuna Capitalina prosigue desarrollando su intenso plan de tareas en distintos sectores con el objetivo de preservar y embellecer plazas, plazoletas, paseos, accesos y avenidas distribuidos en todo el ejido urbano. Ya está disponible la línea de créditos para la adquisición de motocicletas de fabricación nacional. Luego del anuncio en el mes de septiembre, el Banco Nación informó que ya está disponible la línea de créditos para la adquisición de motocicletas de fabricación nacional que permite comprar motos de hasta 200 mil pesos a un plazo de 48 meses y a una tasa final del 28,5% de interés. El monto máximo a financiar por el usuario es hasta de 200 mil pesos a único plazo de 48 meses. Sistema de amortización francés y alcanza a clientes o no clientes de la entidad y la línea cuenta con una bonificación de 10 puntos porcentuales en la tasa de interés ya incluida en el 28,5% final. La selección del modelo podrá hacerse vía concesionario o por el sitio del Banco Nación. La tasa fija subsidiada será del 28,5% o del 37,5% para quienes no cobren sus haberes en ese banco. El tiempo para hoy miércoles en la ciudad de Formosa se prevé cielo mayormente cubierto, la mínima será de 16 grados y la máxima de 29 grados. Para mañana jueves se espera que continúe el buen tiempo, la mínima será de 16 grados y la máxima de 31 grados. Para el día viernes se pronostica cielo mayormente despejado durante toda la jornada, la máxima será de 31 grados y la mínima de 15 grados. Quédate en casa, quédate informado en Canal 23 Formosa, www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes toda la información a diario está en 23 Noticias. ¡Gracias!